Hola, mi nombre es Diego de la Rosa y en este video les mostraré cómo podemos trabajar un archivo tipo Maya proveniente por ejemplo de algún escaneo dentro de Recap Photo para al final ser importado dentro de Fusion y poder integrarlo a nuestros diseños. En la mayoría de los casos, la información proveniente de los escáneres puede llegar a venir incompleta que presente algunas deformidades, entonces tenemos que alinear nuestro modelo para después ayudarnos de estas funciones de Recap Photo que nos ayudarán a reconocer huecos en nuestra malla, interferencias o defectos que se puedan arreglar fácilmente dentro de Recap. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para las regiones en donde los huecos sean demasiado grandes les recomiendo hacer un trabajo uno a uno tener más cuidado e ir supervisando el resultado que nos van a ir entregando cada una de las operaciones En Recap utilizamos el comando Whole Fill para poder rellenar todas estas áreas y obtener resultados bastante buenos El proceso es bastante rápido y la malla que nos entrega es de muy buena calidad Aún así, también es recomendable utilizar estas herramientas en la superficie de la malla para tratar de refinarla y tratar de dejar la menor cantidad de imperfecciones en nuestro modelo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video